Vaya gente, buenas tardes, como están, como les ha ido, como les ha tratado la vida, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes Ahora estamos en un nuevo video más, aquí en la casa, haciendo unos ricos y sabrosos Vamos a preparar unos ricos y sabrosos tacos, unos ricos y sabrosos tacos Y aquí la Cindy se inventó hacer un cortidito con esto de zanahoria Dice que está llorando por la cebolla, pero a mí me dijo, viera Wendy, me dijo, qué mal me siento, me dijo ¿Por qué Cindy? Le dije yo, porque yo, me dijo, deseaba que usted fuera mi cuñada, me dijo Pero los más mayores, me dijo, ya, ya no se puede porque ya están casados, me dijo ¿Por la iglesia? Me dijo, ya todos están casados por la iglesia Pero Mickey me dijo, todavía me dijo, hay posibilidades Entonces yo por él voy a luchar toda mi vida Y entonces le dije yo, no Cindy, pero fíjate que vos le dije yo, vos a la Yanin le dije yo Vos a la Yanin le mensajeas, no es mala onda que le quite ese papasote Y le dije yo, que dejés a la Yanin sin futuro, le dije, sin un esposo, le dije yo Sin, no, no, sin ni mala onda Y me dijo, y me dijo Oye, 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 sí, 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 es que está ¡Qué tortura, Diego! Yo no soy fácil ¿Anda es porque vas a pelearlo? Y le dije yo Pero eso ya son Sí, es un pata de abogado Sí, es un, ¿cómo dice mami? Patas de animal Grande, dijo mi mami Sí, y a esa ya son, ya son, déjelo para que me quede a mí Ajá, le dijo Igualitos andan vestidos y bien Le doy 100 dólares a Miki ya ahorita mismo si él le enseña el mensaje No Ese es el detalle, miren, ahí estuvo el secretario con la Claudia Pero la gente interpreta mal Miki Miki Pase, papá, pase Yo le encarzo el teléfono Pase Pero que le quite la contraseña, falta No, porque mira, ahora lo podemos hacer Bajar tu foto de perfil, mira La ponemos la de la Claudia y ya ponemos la de la Claudia Ay, pero la hora va Ajá La hora, la hora es la... La hora La hora es lo complicado Ajá, te le hubiera dicho No sabía Miki que le iba a ofrecer tanto, dice Ay, por el amor de él Ay, por el amor de él Vaya, gente, no vayan a estar criticando, ¿verdad? Vaya Vaya ¿Qué tenés que ofrecerle para Miki? Para ver si él se decide dejar a la Janine por vos Sí, porque vos tenés que, a mí tenés que, o sea No ¿Qué le ofrezco a Miki? ¿Cómo oferta? ¿Qué tiene que ofrecer? Pues sí Quiero ver qué le puedo ofrecer a Miki ¡Cállate! Casa No, la casa es mía Casa El hombre que es de mí no tengo casa, no tengo nada Ahí la casa no va a dar cuenta El río, dígale, Cindy, el río ¿Qué le puedo ofrecer a Miki? Cindy Vamos a jugar Y el hombre que te quiera, y el hombre que querás vos Cindy, espérate Casa, dígale, Cindy El hombre que quiera yo lo único, o sea ¿En quién yo me fijaría? No es en alguien de que tuviera dinero, que tuviera cargos No, que los sentimientos fueran verdaderos Ya de ahí, aunque seas pobre Pero Miki, ni los sentimientos tienes buenos ¡Ah! ¡Sos pobre! ¡Oí bien! ¡Sos pobre! No tenés nada Y con sentimientos malos estás fregado Estás fregado Estás estimadísimo La Cindy te lo vino a decir en tu jeta En tu jeta En tu jeta En tu jeta No es nada, mi papi, lo que te dijo aquel día Metido ¿Algo otra cosita que le hayan dicho entre la semana? Para terminar de culminarla No, la Cindy lo vino a decir en tu jeta 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 ¿Tú en tu jeta? ¿De jeta o de jeta? ¿De jeta o de jeta o de jeta? ¿Cilandro? Ajá, ahí en la pila Pero lo lava eso fue el personal, una llamada, una llamada directa, fue, no, lo mío fue una llamada directa, desesperada, me habló la Cindy, diciéndome eso, desesperada, neta, desesperada, pero no era la alergia, la que la andaba así, sí, ajá, la picazón que dijiste que andaba, no era por eso, ¿cómo te fue la picazón? anoche la quitaron, no, yo creo que fue ante noche, en la mañana, creo que fue, yo lo vi, ayer fui al dermatólogo y me dio una pastilla y una, no me he caído tan bien, pero allá, ayer, yo te dije, comprate, dije yo, compran lo que yo compré, te dije yo, eso es buenísimo, caro si es, porque si es cara la medicina esa, pero buena, sí, pero es que mire, pues ustedes me contradicen por ratos, me dijeron que yo fui a un dermatólogo, sí, sí, pero como yo fui a un dermatólogo para San Salvador, ay, cálmese usted, los de San Salvador es mejor que los de San San Juan, no, entonces, no, entonces, no todos los doctores te van a recetar, lo mismo, ajá, entonces a mí ahí en San Salvador me recetaron eso, pero mire, usted pruebe con él, José, le cayó o no le cayó bien la medicina que yo le mandé a su hermano, en la cara, cuando se estuvo echando, cuando se estuvo echando, le cayó re bien, vaya, a ver, imagínate, mire, pues, usted pruebe con él al de tu prado, si usted se entiende que no le cae bien, compro ese, ¿sabes quién tiene esa medicina? y querés que te echemos, si querés, voy a, la Erika tiene, le voy a pedir, la de Pey, a mí me dijo el dermatólogo que una semana, y no me creí bien que volviera a ir, pero está perro, le voy a, le voy a pedir a la Erika, para que, no, Coco le compró pedí aquel día, pues, la vez pasada, que Coco andaba todo alérgico, y yo le eché de esa, de esa bolada que yo tenía, y Coco, ¿te acordás que con poja lo mandó a comprar? porque la salsa verde lleva jalapeño, y el chimol va a llevar jalapeño, pero Ricky va a quedar eso, mire, mire, yo creo que es muy poquito, si no, está ahí en va, muy poquito, ¿qué? cosas, por lo que está el textaco, no, pero como ayer, ¿qué quieres? no se le eche el montaje, sino que una, dos, una, dos, ajá, porque lleva de todo, pues, lleva la salsa, lleva el chimol, lleva el, vaya, y allá está la teta también, haciendo, eh, 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 puedo, puedo, eh, la teta está haciendo, eh, la carne, aquí está la carnita, y aquí está el pollito, y esto se puede freír, ¿qué? esto se puede hacer como chicharrama, ajá, 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 a los chuchos, mejor darse, ajá, a los chuchos, así que aquí está la carnita, y esto es gracias a la, una suscriptora que dijo que quería mandarnos a regalar para unos tacos, todavía dijo celebrando el cumpleaños de la chucha, o sea, o sea, tu cumpleaños, ajá, todavía, entonces, para eso, yo necesito que, que vos vengas aquí, vaya, para eso, yo necesito que, como todavía, Cindy, como estos tacos son, que la suscriptora dijo que la teta decidiera, va, porque era del cumpleaños de allá, va, vaya, no hay nada para echarle, ah, a la carne, yo creo que ya hay, porque yo vi para la carne pasada, pero es que ella hizo limpieza, ajá, y cuando la teta hace limpieza, ¿qué pasó?, ¿cómo se llama?, a don, a don, a don, ¿cómo se llama?, a don fello, a fello, ajá, al fello, igualito, al fello, mira, dice José que él se parece, dice la teta que, dice José que él se parece al fello, igualito, le digo, pues si, chucha, pues si, que es lo que fue, la teta tiró, pues, lo sentenoy, los volados de la refri, El refri no Ah pues mi mami Mi mami Mi mami limpio Ah si mi mami Envuélvaselo Para que se le seque rápido Guapa ella Pues si chucha Entonces Como todavía estamos celebrando tu cumpleaños Y yo Ya no es tu cumpleaños Pero todavía no lo están celebrando Pero todavía te lo están celebrando Eh vaya A mi alguien me había dicho Una misión Para el día de tu cumpleaños Esmeralda quería Que yo te celebrara tu cumpleaños Porque vos se lo habías celebrado a ella Entonces Ella Me dijo Quiero que le celebre El día que hablé con ella Que yo le decía Yo le estaba hablando En parábolas Yo le decía Ah si le decía Y es que esos animales Le decía yo Ah ya que están ahí A la viñitas A la viñitas Ajá vaya Ese día Y ella no me entendía Y yo le decía Si si le digo Es que esos animales No hay que Ay debe Y ella no me entendía Que yo le estaba hablando En par Ay es que ella está ahí enfrente Me decía yo Ay entiéndame Entiéndame por favor Trágame tierra Entonces Ella me dijo Que te celebrara el cumpleaños Ajá Pero como para el cumpleaños La teta Ya había mandado Nuestra gran amiga Vilma Presa Ya se le había adelantado Ajá Entonces yo le dije Vaya le dije yo Mire le dije yo Ella había mandado Cien dólares Ajá Vaya le dije yo Mire Ella ya le mandaron Para eso Si usted quiere Le dije yo Mejor le dije yo Yo le compro algo Le dije yo Que ella ocupe o algo Le dije yo Cómprale ropa Me dijo O cualquier cosa Que yo ocupe Me dijo ella Ajá Entonces yo le dije Ayer a ella Le escribí El día del en vivo Ella me escribió Yo le escribí Y le dije yo Ajá La Wendy quiere que Le llamó a vos Para que le digas Mis números Ajá Entonces yo le dije A ella Que te iba a comprar Un microondas Porque vos Usas bastante El microondas Para venirle Que pelona Estás quedándote Para Para Si Le miras fea De la cabeza Es por el pelo Como lo anda ahorita Anda el mechero Idéntica Idéntica Igualita 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 Bien.